Saludos, vamos a continuar la aventura del aprendiz. En esta ocasión vamos a seguir con la exploración de la sala de tesoro tras haberla limpiado de zombies. Lo primero que tenemos que hacer es empezamos un turno nuevo después del combate y tiramos obviamente nuestro lado de amenaza que sale un 8. Uy, casi sale el nuevo 10. No sube la amenaza. Bien, tenemos la posibilidad de registrar los 6 cuerpos de los zombies que tienen una tirada aquí, podéis ver, que pone T1. T1 es tesoro 1, ¿vale? Pues entonces nos tenemos que ir a nuestra tablita y vamos a botín de cuerpo, ¿vale? Registramos los cuerpos y tiramos, como son 6 zombies, 6 dados de 10. Y vemos el resultado que tenemos. Pues cogemos 6 dados de 10. 3, 4, 5 y 6. Y los tiramos, a ver qué tenemos. Bueno, aquí este, un basura, un 5 a 10 basura. Basura, 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 basura y basura. No hay nada increíble y maravillosa tirada. Ni un cobre. En 6 dados de 10. Todo de 5 para arriba. Fantástico, monstruo. Anda, qué nivelazo. Bien, continuamos. Bueno, eso gasta una acción de todos los héroes, ¿vale? Con la siguiente acción, pues lo que vamos a hacer es acercar al mediano, a el cofre objetivo, ¿vale? La habitación tiene dos cofres normales y un cofre objetivo. Y vamos a proceder a registrarla, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es intentar ver si el cofre o tesoro, perdón, el cofre está abierto o cerrado. Pues tenemos que hacer la preceptiva tirada de dado de 10 más dado de 6, ¿vale? Bien, el cofre está cerrado porque ha salido un 7, cerrado con un forzar cerraduras de 0, ¿vale? O darle golpe y abrirlo con una vitalidad de 10, ¿de acuerdo? Si no tuviéramos un pícaro. Y tiene una trampa, compañeros. Ha salido un 6, por lo tanto tiene una trampa, ¿de acuerdo? Entonces, inmediatamente vamos a coger el mazo de trampa, ¿vale? Y el pícaro, pues vamos a abrir la primera trampa que tengamos. Bien, gas venenoso. Bueno, pues vamos a activar un gas venenoso en la sala, ¿de acuerdo? Tenemos una posibilidad de hacer una tirada de percepción para ver si vemos ese gas venenoso con un más 5, ¿de acuerdo? Bien, pues tenemos en percepción un 65, más 5 un 70, ¿vale? Para ver si vemos la trampa, si la localizamos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pues cogemos y vemos, a ver, un 18, correcto. Hemos visto la trampa y ahora podemos, ya que hemos visto la trampa, podemos intentar desactivarla, ¿de acuerdo? No he leído los efectos del gas, ¿de acuerdo? Te dice que la puerta solo se puede abrir rompiéndola y cada puerta tiene 20 puntos de vida. O será el cofre en este caso, ¿de acuerdo? Al principio de cada turno... Ah, claro, es que las puertas se cierran, ¿de acuerdo? Perdón, la puerta de la sala de tesoro se cierra. Y al principio de cada turno, cada personaje tiene que hacer un test de constitución o llevarse un dado de 3 de daño. Y tan pronto como una puerta esté rota, el gas se disipa. Si hay una puerta rota en la roseta donde la trampa fue activada, el gas fallará. Deberá fallar para rellenar la sala y puede ser ignorada. Claro, si hay una puerta rota, pues el gas sale y ya está. La cordura y la moral no es afectada. Si la trampa se afecta, perdemos 2 a cordura y 1 a moral, ¿vale? Muy bien, vamos a intentar desactivarla, que tenemos más 0 a la tirada. Y tenemos un kit de desarmar trampa que nos da un más 10. Y aparte, en desarmar trampa, en fuerza cerradora tenemos 76. O sea, diríamos de 86. Así que esperemos que nuestro pícaro, nuestro ladrón, no la caje. Un 21, perfecto. Desarmamos la trampa. Y ahora vamos a tirar para abrir la puerta con unas ganzúas, ¿vale? Pues tiramos a 76. 25. De acuerdo. Esto nos ha llevado dos acciones, con lo cual, esto se debería hacer en el segundo turno. Con lo cual, antes debo de haber hecho una tirada en la tabla de amenaza. Nada, no ha subido la amenaza. El cofre ha sido abierto gastando las dos acciones. Nos quedarían dos acciones con el bárbaro, dos acciones con el mago y dos acciones con el enano. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hemos abierto un cofre? Pues inmediatamente subimos uno al nivel de amenaza. Vamos a ver el cofre que tesoros tiene. Cogemos la tabla de tesoros y vamos a cofre objetivo. Vamos a buscarlo. A ver si está en esta. Aquí está. Cofre objetivo. Pues tenemos que tirar un dado de 10 y a ver qué es lo que nos sale. Cogemos un dado de 10. Un 7. Un 7 es dos cartas de fine treasure, de tesoro, y una de tesoro maravilloso. Vamos a recordar una cosita que tiene nuestro ladrón. El ladrón tiene un especial de que cuando roba cartas de tesoro de un mazo, roba una carta adicional. Y elige entre las que tiene que elegir. Pues en este caso tendríamos que robar, como ha salido un 7, tres fines tresoros, elegir. Y luego dos wonderful tresoros y elegir. ¿Vale? Pues vamos a las cartas de fine tresoros que vamos a robar. Tres, una, dos y tres. Vamos a ver qué nos toca. Bueno, creo que está claro, ¿no? Un clip de reparación de armadura, una mochila grande y un wonderful tresoro. Bueno, con esta carta, cuando robamos del wonderful tresoro, no robamos otra carta más. Cuidado, robamos una y punto. ¿De acuerdo? Entonces, con estas nos quedamos con, aquí dice que nos quejemos con dos. Pues el kit de reparación de armadura no está mal, pero la mochila esta mola un montón. No, porque incrementa la cantidad de carga que Nero puede llevar en 25 puntos. Al cambio de bajarle la destreza a 15 puntos. Bueno, a mí no me disgusta. Y esta, el kit de reparación de armadura, tampoco nos va mal, ¿eh? Lo que pasa es que esto a unas malas la podemos vender y son 600 monedas de oro o por lo menos 400 sacamos. Bueno, nos vamos a quedar con el large pack y con el tesoro maravilloso que nos toque. ¿De acuerdo? Con lo cual esta carta delfine tresoro la ponemos ahí. Y vamos a robar un wonderful tesoro a ver que nos toca. Por cierto, quitamos el gas venenoso que me da alfario. Lo ponemos abajo, fuera. Veamos qué ha tenido. Un grimorio, un grimorio, señores. Muy bien. Un hechizo aleatorio. Este libro contiene lo que necesitas para aprender un hechizo al azar. Este puede ser hecho, este puede ser aprendido en el gremio de magos. Tan pronto como tú tengas el nivel apropiado. O sea, vas con tu grimorio, vas al gremio de magos y lo aprendes allí. Pero mira, un grimorio está cojonudo. Pues nos quedamos la mochila y el grimorio. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos que sacar un wonderful tesoro que cogemos dos cartas. Vamos a coger una y dos. Vale. Y nos quedamos con una. Una armadura y una armadura de la noche. Esta armadura está hecha de alta calidad. De cuero. Reforzada con metal en partes estratégicas. Hay que mirar el gremio oscuro para más detalles. No está mal, ¿eh? Es una armadura con defensa 4. Y es una parte, claro. Y la armadura esta metálica, pues una pieza de armadura de defensa 5. Yo creo que voy a coger esta. Me gusta más. La armadura de la noche esta. Porque el único que puedo llevar esta es el enano. Y esta se la puedo poner... Como es de cuero. Como es líder, cuero. Será clase 2. Y se la puedo poner casi a cualquiera. Se la puedo poner, obviamente, al ladrón, que es lo propio. Pues nada, ya tenemos el primer cofre sacado. ¿De acuerdo? Bien. Pues voy a apuntarlo todo. Y vamos a pasar a actuar o a siguiente turno. Voy a pausar de mientras. Por cierto, vamos a tirar qué parte nos ha salido de... De la Nike Stalker. Uy, coño. Cuatro. Eh... Una chaqueta. ¿Vale? Bueno. Pues nos ha salido la máscara, de hecho. No está mal. También hay que tirar, al encontrar un objeto, la durabilidad que tiene. Recordamos que estos suelen tener durabilidad 6. Y es un dado de 3 menos 1. Bueno, o sea, un 5, un 6 sería un 3 menos 1, un 2. Pues te haría tocar de dos golpes. ¿De acuerdo? Pues ahora apuntaré aquí la durabilidad de la chaqueta. Tiene dos golpes dado. Y la casaca de cuero, pues la venderemos. Bueno, una vez hemos apuntado todo, vamos a proceder al siguiente turno. ¿Por qué? Porque queremos explorar los... Abrir los cofres con el mediano. Que es el que tiene la habilidad de robar más cartas. Y el que tiene la posibilidad de desactivar trampas sin que nos pasen maldades. ¿De acuerdo? Entonces, los otros, este turno, como no han hecho absolutamente nada, la maga puede intentar buscar en la habitación. Hacer una tirada de búsqueda. ¿Vale? Es una habitación y se le aplica la regla de una tirada porcentual de percepción. Ahora que le ayudan tanto el bárbaro como el enano. Sería más 10, más 5, 15. ¿Vale? Entonces, la maga tiene en percepción... Vamos a mirar qué es lo que tiene. 47 tienen... Ahora. 47 tienen percepción. ¿Vale? Pues 47 y 10, 57 y 5, 62. Si sale la tirada, pues no encontramos algo. Un 93. No hay nada oculto en la habitación. Siguiente turno. Tirada de amenaza. Un 5. No pasa nada. Y... Vamos a irnos con un movimiento a este cofre. Y con el otro, pues vamos a ver si... Está abierto y o tiene trampa. Otra trampa y cerrado a cal y canto. Esta es la tirada peor que te puede salir, ¿de acuerdo? Está cerrada con un menos 20, abrir. Y hay una trampa. Que... Esta es la peor tirada posible, pues no ha salido. Vale. Puerta cerrada. Veamos lo que hace la trampa. Tenemos un más 5 a verla. Eh... Dice que... Hay una puerta... Se cierra... Vale. Aleatoriamente un personaje debe pasar un test de destreza. Si es exitoso, el personaje puede moverse un cuadrado. El personaje que falle se... Se lleva un dado de daño sin protección de armadura. Además, toma dos acciones y requiere una tirada de destreza o un personaje con una capa. Es capa, creo. Están adyacentes y gastando dos. Una vez libre, la trampa... Es como un cepo, ¿no? O algo así. Vale. Vale. Es como una trampa en el cuadro con un cepo, ¿vale? Bueno, tenemos más 5 a verla. Más 5 a verla con el ladrón que tiene una percepción de 65 más 5, 70. A ver si no la activamos. Un 6. Perfecto. Uy, podía haber sido en 5. Sube un poco la percepción. Vemos la trampa. Y ahora tenemos más 10 a desactivarla. Y un más 10 del kit de desarmar trampas que llevamos. Un más 20. Entonces, tenemos en... En forzar... O sea, solo fallaríamos con el 95, ¿vale? A partir de 90 fallamos las tiradas, como recordábamos. ¿Vale? Pero eso sería en la siguiente acción. Porque desarmar una trampa, recordamos que nos lleva 2 acciones. Con lo cual pasamos al siguiente turno. Con lo cual vamos a hacer una tirada de amenaza. Un 7. No nos sube la amenaza. Bien. Vamos a abrir... Vamos a intentar desarmar la trampa. 87. Súper justo. Pero lo logramos. Ya que tenemos las bonificaciones muy altas. Entonces... Hemos desarmado la trampa. No se activa. Recuerda que tenemos hasta 90. Con un 90 fallábamos. Solo... Así que hemos tenido... Estaba bien. Estaba controlada el tema de la trampa. Trampa desarmada. Por eso queremos que... Sea el ladrón... El que vaya adelante abriendo cofres y puertas. Bien. Y... Y tendría que pasar otro turno. Porque desarmar la trampa es... Son dos acciones. Vamos a ver. Bien. Vamos a proceder a abrir la... La cerradura. Que tenía... Si no os recordamos... No os recuerdo nada. Tenía un menos 20. Y es complicado. ¿Vale? Tenemos las ganzúas. Y tenemos un 76. Que es... Un... Menos 20, 56. En la tirada. ¿Vale? Si fallamos... Se rompe la ganzúa. Y nos lleva a dos acciones. ¿Vale? Pues vamos a intentar. Un 23. Acertamos. Se abre la... La cerradura. Y... Había suerte. El cofre estaba... Estaba chungo. Con trampa. Súper cerrado. Y vemos lo que tiene un cofre normal. A ver. Eh... Un cofre. Pues el cofre tiene... Un dado de 10. Y puede que tenga algo... O no. Ahora vamos a verlo. Vamos a ver. Hacemos la tiradita. Un 1. Un 1. Un... Wonderful tesoro. O sea. Estamos... Estamos... Estamos finos abriendo tesoros. Pues nada. Vamos a ver. Y robamos dos cartas de Wonderful tesoro. ¿Por qué? Porque ladrón roba dos y elige una. Eh... A ver... Eh... Estos son como equipamiento de apuntado. Esto pues se ha añadido a un arco corto, arco o cualquier tipo de ballesta. Vale. Cuando se use apuntado... Eh... Tienes más 15 en vez de más 10. No está mal. Y una poción épica. Una... Eh... No. Una poción de resurrección. O sea. Vamos a ver. Aquí no hay duda ninguna. Vamos a coger nuestra segunda poción de resurrección. Ya llevo una. En el equipo. Pues esta sería nuestra segunda poción de resurrección. Obviamente... Esto es más importante que apuntado. Porque es fácil que nos caiga algún... Algún héroe. ¿Vale? Entonces nos vamos a apuntar en este segundo cofre. Con razón estamos también cerrados. Una poción de resurrección. Fabuloso. Lo voy a apuntar. Excelente. Ya está apuntado la poción de resurrección. En la ficha del... Del mediano. De la mediana. De nuestra querida Kina. La mediana. Y ahora. Pues vamos a pasar a otro turno. Y al último cofre. Vamos a tirar la tirada de... Ah. Por cierto. Subimos la amenaza. Fijaos que ya está a punto de llegar al 10. Y cuando llegue al 10 va a aparecer un monstruo errante. Y vamos a tener otro combate. Que entiendo que será en el próximo vídeo. Así que vamos a tirar la tirada de amenaza. Un 7. Sigue sin... Sin salir un nuevo de un 10. Mejor. Y vamos a mover un turno. Uno. Dos. Bueno. Aquí ya está en diagonal. Aquí ya está adyacente. ¿De acuerdo? Y vamos a proceder a ver si está el cofre abierto. Si está cerrado. O qué es lo que pasa. Vamos a coger los dadetes. Tiramos un dado de 10. Y un dado de 6. No hay trampa. Y está abierto. Ha salido un... Bueno, ha salido un 3. Yo lo moví así un 5. Pero bueno. Igualmente. Está la puerta abierta. Y... Y... No hay trampa. ¿Vale? Con lo cual... Esa puntuación hace que aumente la amenaza al abrir el cofre y aparece un token de monstruo errante que va a venir a por nosotros ahora inmediatamente en el turno siguiente. ¿Vale? De todas maneras, de momento, no debe de tener línea de visión. En el momento en el que el monstruo errante se mueva y tenga línea de visión y esté a 10 casillas o menos, tiramos en la tabla de encuentro del monstruo errante y hacemos la iniciativa con los tokens y empezamos un nuevo combate. Eso será ya en el vídeo posterior. Voy a terminar de saquear el cofre, que es un cofre idéntico al otro, y vamos a ver qué es lo que tiene. Hacemos la tirada del cofre, que es un dado de 10. Vamos a ver qué es lo que nos da. Un 1. ¡Joder! Estoy con la mano cargada. La muñeca está cargada. Otra vez. Dos cartas de tesoro. Una espada. Un gran arma de plata. O una flauta. ¿Qué hace la flauta? Y se escuchan algunas baladas sobre los héroes y su coraje. Justo cuando tu grupo lo necesita. Un héroe puede usar la flauta durante un descanso corto si él pasa un test de sabiduría. Baja el nivel de amenaza en un dado de 3. Hostia, esto es muy bueno. Esto no está mal. Esto no está nada mal. El gran arma de plata puede herir a criaturas etéreas y hace más uno al daño. Difícil elección porque, claro, el gran arma de plata puede ser una gran hacha, una gran espada, un mallar o una alabarda. No está mal, ninguna está mal. Lo único que pasa es que el mediano no puede llevarla. La alabarda o cualquier arma grande la podría llevar el bárbaro. Si no vendría muy bien para el bárbaro, el hacha de batalla, el problema con el enano es que lleva escudo. Entonces, el gran arma solo la podría llevar el bárbaro. Aunque el enano tiene un mallar de plata. Lo que ya no sé si el mallar de plata es un arma a dos manos. Pero por eso lleva el hacha de batalla y el escudo. Y esto lo tiene, pues... Que esto contra los muertos va muy bien. Más uno de daño a criaturas no muertas. Pero creo que la flauta... Me gusta más la flauta. La flauta la va a llevar... Le vamos a poner la flauta que la lleve... Sabiduría... ¿Quién tiene más sabiduría? Sabiduría el mago, obviamente. Pues va a llevar la flauta al mago. Le vamos a dar una flautita. Oye, y baja el nivel de amenaza a un dado de tres. Pues no está nada mal. ¿De acuerdo? Pues nada, le vamos a apuntar la flauta al mago. Que yo creo que está muy bien. Para los descansos. Y este ha sido el loteo que hemos tenido en la sala de tesoro. Como habéis podido ver... Cómo se hace un registrar, ¿vale? En este juego con los mazos adecuados. Y bueno, he tenido mucha suerte. La verdad es que la actividad ha sido muy buena. Pero tampoco ha sido todo un paseo de rosas. Había seis zombies. Había un cofre con trampa. Había otra trampa en la sala. Se ha complicado un poco, ¿vale? Porque afortunadamente he tenido suerte con las tiradas. Y he sacado unos grandes objetos. Y bueno, hasta aquí voy a parar el vídeo. Y en el siguiente vídeo haremos el encuentro con el monstruo errante. Daos cuenta de una cosa. Esta aventura se está alargando muchísimo. Porque hemos tenido encuentros... Y estamos en la primera sala. Y hemos encontrado una sala de tesoro que se nos ha alargado mucho, mucho. ¿De acuerdo? Pero fijaos que la partida pues continúa. Apenas hemos descubierto una. Una sala de la mazmorra, ¿eh? Una nada más. Tenemos aquí un mazo entero, ¿eh? Y aparte ahora nos va a venir otro encuentro. Así que ese es el tema. Muy bien. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Voy a proceder a subir este. Y... Hasta el próximo.